Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de TVIPAC. El día de hoy estamos contentos porque tenemos de invitada a Patricia Aguayo. Ella es egresada de nuestra institución de la carrera de periodismo y ha presentado también un documental sobre, que lleva de nombre Cadete Amarilla, mi hijo. Ella justamente va a presentar este documental como tesis el día miércoles 21. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, gracias también a vos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Coméntanos un poquito, ya estás a días nada más de presentar tu tesis. ¿Cómo están los nervios? Y una siempre se encuentra nerviosa, siempre cuando va a exponer donde fuese, como que cuesta un poco mostrar el trabajo, ¿verdad? Y más que yo esperé mucho tiempo para presentar mi tesis porque en el límite vine a presentar mi tesis. Tipo, pasaron hace más de 10 años que terminé la carrera. Entonces, igual como que hay un poco de nervios. Y más porque este documental también me llevó mucho tiempo hacer porque empecé a trabajar en él prácticamente en el 2010 y recién ahora voy a estrenar. Entonces, hay como una serie de nervios acumulados, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito ya del documental. Vamos a adentrarnos en eso, como ya dijimos, también es tu tema de tesis. Así que, háblanos del documental en sí. ¿Por qué lleva de nombre Cadete Amarilla, mi hijo? Cadete Amarilla, mi hijo es un documental que narra la historia justamente de un cadete que fue asesinado en la encarnación en el año 88, el 2 de junio de 1988. Es un caso así que me llamó mucho la atención porque le habían llamado a la mamá, le dijeron que su hijo tuvo, que su hijo se suicidó. Y en realidad, todas las señales que había en el cuerpo, porque como la mamá es médica, se encontró con que no había marcas, que normalmente deja un fogón cuando uno se dispara y además dijeron que él trató de suicidarse con un rifle, cosa que es imposible por la forma en la que supuestamente se disparó, ¿verdad? Entonces, este caso tiene como más de 25 años y siempre hubo muchos casos de muertes en los cuarteles y más en la época de la dictadura, ¿verdad? Si bien hubo una lista a partir de 1989, se dice que hay como 147 casos no esclarecidos de muertes de cadetes, ¿verdad? El caso de Marco Amarilla, que es el caso que yo cuento, ocurre antes de 1989, por lo tanto no está dentro de esta lista. Y hay un montón de casos que tampoco figuran en la lista. Entonces fue por eso que me llamó la atención, ¿verdad? Ahora bien, enfocarnos otra vez un poquito del por qué investigar la vida de Marco Amarillo. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, la vida de Marco Amarillo como cualquier otro, así como dijiste la lista de cadetes que también sufrieron ya algún tipo de suicidio, algún tipo de muerte? Yo no sé si es diferente. Yo creo que este es como un caso que representa varios casos, ¿verdad? O sea, para mí el caso Marco es un caso que representa los 147 casos que no fueron, digamos, no hay un documental. También convengamos que en nuestro país no es que demasiado tenemos memoria. Entonces, por esa cuestión fue que hice este documental. Me parece como que tenemos que refrescarnos la memoria con las cosas que pasan en nuestro país y dejar un poco más de lado las cosas triviales y superficiales que nos suelen preocupar, ¿verdad? O sea, que acá pasa algo muy grave y a los tres días nos olvidamos. Entonces, yo creo que el documental en sí es como que tiene un papel muy importante y fundamental, digamos. Ahora bien, en cuanto a la investigación, ¿cuánto tiempo llevó todo esto? Me imagino que tuvo un proceso también, como ya dijiste, de investigación profunda. Sí, la investigación en sí, antes de grabar nada, me llevó un año, que es donde fui compilando datos, hice entrevistas solamente desde audio, digamos. Después empecé a grabar de a poco porque ese también es como el trabajo del documental, ¿verdad? Empezás grabando un año, después al siguiente año descubrís otra cosita y te das cuenta que te falta otra colita más que investigar y nada. Y así se llevó como cinco años terminar de grabar. Incluso hasta el año pasado todavía estuve grabando pedacitos y ahora ya está concluido, digamos. Exacto. Y vamos a desviarnos un poquito también del tema de lo que es el documental. Dijiste que sos egresada aquí de nuestra institución de la carrera de periodismo. Sí. Y te dedicas ahora al audiovisual. ¿Cómo viene eso? ¿Era algo que estaba pendiente para vos? La verdad que cuando entré al IPAC era como muy nueva la carrera de dirección y tampoco yo sabía muy bien qué es lo que quería hacer. Esa es la verdad. Y periodismo como que se acercaba un poco más a lo que me gustaba porque me gustaba la radio, pero después descubrí que el audiovisual te ofrecía como otras facetas, otras ramas, digamos. Y cuando estaba en el segundo semestre, creo, sí, terminando el primer año de periodismo, el profesor Marcelo Montes nos llevó un montón de alumnos a hacer una asistencia de producción, digamos, a una película que era una coproducción brasilera paraguaya que se llama El toque de lobo. Hace mucho, en el 97, 98, por ahí. Y me fui a trabajar. Incluso perdí clases acá y nada, me gustó eso. Y a partir de ahí como que empecé incluso a juntarme más con los chicos de dirección que con mis propios compañeros de periodismo y empecé a trabajar. Y eso fue lo que me despertó ahora, porque ya de muy joven empecé a trabajar. Entonces, eso, digamos que desvió mi atención totalmente hacia la dirección, que es lo que me quiero dedicar ahora, ¿verdad? Claro, pero convengamos también que el periodismo te ayuda ya que esta investigación... También, claro. Sí, claro. Fue como la base, digamos. Incluso el periodismo te ayuda para todo lo que tiene que ver con el audiovisual porque siempre todo parte de una investigación en realidad. Incluso si vas a hacer ficción, también tenés que investigar los personajes o tenés que investigar la historia, porque si no, no vas a poder escribir, ¿verdad? Ok. Bueno, Patricia, nosotros vamos a seguir hablando contigo, pero es momento de irnos a un breve corte comercial. Vamos con mucho más de TV y Paga aquí. Seguimos en compañía de Patricia Aguayo. Bueno, Patricia, vamos a adentrarnos ya ahora a lo que es la finalización de tu tesis. Ya nos comentaste que estás con todas las ansias de poder presentar esa... Ahora bien, comentanos ese proceso final ya de lo que te llevó a esta investigación. El proceso final, más que nada, fue para cerrar un poco la historia en realidad, ¿verdad? Yo pienso que la tesis en sí es el documental, que van a ver seguramente cuando después estrenar, porque voy a dejar el libro, pero todavía no el DVD porque voy a estrenar en marzo recién el documental. Y me parece que tienen que ver y ahí van a darse cuenta del proceso, porque incluso hay mucha mezcla de formato, ¿entendés? Empecé grabando con mi mini-DB porque en realidad la tecnología avanzó mucho a cada cinco años, cada cinco años parece que cambia mucho las cámaras, todo. Entonces hay como una mezcla de formatos. Y realicé una última entrevista el año pasado y con eso terminé de cerrar lo que era la tesis, ¿verdad? En cuanto, vamos a hablar ahora un poquito ya del audiovisual en sí. ¿Cómo fue eso de la preparación, en hacer el documental, en hacer tu propio casting para buscar un personaje que se adecue más o menos a lo que era Marcos Amarilla? Sí, yo no sé si uno busca. Me parece que los temas de documental se topan con uno por un interés que te nace, ¿verdad? De alguna forma lo que afianzó mucho que yo quiera hacer documentales también es que me fui de acá a Cuba a la escuela de cine e hice un taller de documentales que duró tres meses y eso como que me despertó muchísimo. Pero definitivamente pienso que los temas te tocan, no es que vos estás buscando los temas. De alguna forma yo conocí este tema porque le conozco a la hermana de Caeta Amarilla y me pareció muy interesante la historia. De alguna forma también mi otro documental que también ya estoy empezando a trabajar va a tratar sobre el abuso sexual en niños porque me parece que es un caso terrible en nuestro país que nadie toca. Y nada, me parece que uno se topa con lo que te interesa, con lo que te despierta hacer algo, ¿verdad? Ahora viene este mundo audiovisual en sí. Coméntanos ese proceso porque creo que todavía no estamos llegando a eso de que, a ver, presentar un documental ha de ser complicado por el tiempo en sí de elaboración y también por lo que conlleva hacer un documental. En tu posición ya, vamos a decirle, de investigación en sí, ¿cómo conseguís eso? ¿Qué tiene que tener uno para hacer un documental? Ganas, como todo en la vida. No, pero en serio, o sea, no es tan complicado me parece. Yo creo que te tiene que interesar el tema y es trabajar. Porque el documental lo que tiene el proceso de investigación muy fuerte, que si vos trabajas muy bien la investigación y trabajas muy bien tu preproducción, probablemente tu producción no va a ser nada de lo que vos planeaste. O sea, es totalmente distinto. Uno puede hacer un guión porque en realidad tu guión vas haciendo en el momento, probablemente vas haciendo en el montaje, donde en realidad hacés tu guión documental. O sea, no existe un guión para otro. Y vos podés prever querer grabar con fulanito X hoy y después te levanta al día siguiente. O sea, no... De alguna forma siento que la ficción se puede esquematizar un poco más a nivel de producción, digamos, ¿verdad? Que el documental. Bueno. Y en cuanto a lo que es, vamos a decirle, el trabajo en equipo. Tus directores, tuviste el apoyo de alguna empresa que dijo, ah, no, yo apuesto por ella. ¿Cómo fue ese procedimiento? Yo cuando hice la investigación ya conocía de fondos y ya conocía la forma de trabajo porque también llevo muchos años trabajando, ¿verdad? Entonces presenté el proyecto al Fondec, conseguí plata al Fondec, presenté a la Secretaría de Cultura, conseguí plata a la Secretaría de Cultura, presenté al Juan de Salazar, saqué plata al Juan de Salazar y también tuve como el inicio, lo que es muy importante. O sea, ese es tu teaser que necesitas hacer para conseguir plata, que hice todo gracias a la ayuda del IPAC también, ¿verdad? ya hace mucho tiempo. Entonces todo eso se contó como que pudiera salir el documental ahora. Y es interesante también la ayuda que recibiste porque en tantos lugares presentar un documental así o presentar algo que querés hacer, está bueno también recibir porque como dijiste, en nuestro país es muy difícil, es muy difícil y más otra vez captar esa atención de la gente y como estos temas que son bastante delicados, me imagino. Sí. Y justamente el tema también, siempre que vas a presentarte a un fondo, tenés que pensar en el tema que vas a tocar. O sea, si vas a hacer probablemente la importancia, el aleteo de la mariposa, digamos que no es, capaz que va a ser como más un documental de creación probablemente y capaz que no es tan, no quiero desmeritar ni comparar, pero por ahí no es un tema tan interesante como tratar algo de la dictadura donde no tenemos registro de nada, ¿entendés? Entonces, como todo es como muy incipiente acá en nuestro país, el cine, los temas que se tocan. Entonces, como todo cuesta un poco más. Ahora bien, en cuanto a tu investigación, esos datos, de dónde los corroboraste, dijiste que tenías una amistad con la hermana del CAETE, entonces, ¿te resultó difícil conseguir los datos para la investigación? Al principio sí, porque estamos hablando de los militares. Siempre que me tenía que acercar a los militares, como que conseguir datos era un poco más complicado. Todo lo relacionado a la familia y todo lo que tenía que tocar con el entorno de la familia no se me complicó. Pero sí conseguir entrevistas con la gente que estuvo a cargo del caso, del tribunal militar. Hablar con los militares es complicado. Tocar el tema de la homosexualidad en los cuarteles es complicado. Entonces, es un tema que tuvo así unas aristas, pero siempre fue que tenía que ver con las cuestiones burocráticas del gobierno o la milicia en realidad. Con lo que tiene que ver con lo más íntimo a nivel familiar, la verdad que no me costó mucho. O sea, fue un procedimiento fácil, entonces, en cuanto a la investigación. Sí. Bueno, Patricia, la vuelta de bloque nosotros vamos a hablar ya, pero vamos a adentrarnos en lo que fue el audiovisual en sí de Cadete Amarilla Me. ¿Te parece? Bueno. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Seguimos aquí en TV Ipac en el último bloque de nuestro programa. Bueno, Patricia, ahora sí, como ya estuvimos hablando también antes de entrar al aire, vamos a hablar del documental en sí. Comentanos la historia un poquito de Marcos Amarilla al Cadete. Bueno, Marcos Amarilla era un chico de 17 años que estaba cursando en el Liceo Militar de Encarnación. Un día le llaman a la mamá a la madrugada y le dicen que su hijo tuvo un accidente, ¿verdad? En eso la mamá se pone a correr en un auto con el papá para llegar. Cuando llegaron a Encarnación ya estaba todo, era un velatorio. Definitivamente llegaron y estaban todos alrededor del cajón. Y la mamá se fija, ¿verdad? Porque primero no podía creer, no podía entender cómo fue que pasó el accidente. Y se da cuenta que él, porque su mamá es doctora, se da cuenta de que los rasgos que tenía no eran los típicos de un suicidio, digamos. Que cuando vos te apuntás hay un fogón que se te queda. Bueno, nada de esas cosas tenía marco, ¿verdad? Entonces la mamá ella misma le lleva al hijo, le trae para la asunción y le hace una autopsia donde puede corroborar que definitivamente no se suicidó. Pero como esto era, digamos, finales de la dictadura, era muy difícil para ella, ¿verdad? Entonces emprende toda una lucha, una campaña, se va, se siente y cuando ya cayó Stroessner ella pensó que iba a poder solucionar un poco más con Rodríguez. Pero la milicia, viste que es siempre así como muy cerrada y ellos le defienden mucho a su gente. Entonces ella se va, se sienta frente a Rodríguez y le dice que la atienda. Una serie de hechos, ¿verdad? Que realiza la señora sin temor para la época porque de alguna forma si la dictadura terminó en el 89 convengamos que nuestro gobierno era militar igual con Rodríguez y como que había toda una, hay toda una transfugueada, digamos, atrás de los milicos. Entonces es como muy fuerte el tema, ¿verdad? Y además se decía que él se suicidó, que lo mataron porque él entró a la oficina de su comandante y le encontró teniendo relaciones sexuales con un cadete o con su, su, su inferior, su, ay no me doy la palabra, alguien inferior al cargo, digamos. Entonces fue que supuestamente por esto le mataron. O sea, un tema bastante delicadito también en cuanto a lo que fue la investigación en sí. Ahora bien, ¿pudiste llegar a una conclusión en cuanto a la historia de Marco? No, y la historia está muy clara, a él le mataron. O sea, la idea de este documental es un poco también liberarla a la mamá en el sentido de que todos los papeles figuran como averiguación de un suicidio. Y está más que cantado que no fue un suicidio, es verdad, porque sale el que hizo la autopsia del cuerpo, el que hizo la autopsia del arma y dice que no, que es imposible que él se haya suicidado. Entonces es como para darle un poco de respiro a la mamá, que la gente también conozca la historia y se sepa, ¿verdad? Que esto pasaba y que ahora que quieren implementar de vuelta el servicio militar obligatorio, que es una tontería y un gasto de plata para el gobierno, me parece que es como que es un momento justo también para que este documental salga, ¿verdad? Así mismo. Y en cuanto, también te estaba preguntando hace rato, en cuanto al maltrato físico, porque también estuvimos hablando de eso, si era un maltrato físico, un maltrato psicológico, también estuviste explicando si fue un maltrato sexual, ¿cómo fue eso? Lo que le pasó a Marco. Así mismo. Yo creo que él no sufrió ningún tipo de maltrato antes, o sea, él vio eso y le mataron de una, o sea, no hubo vuelta ahí porque según cuentan todos los que le conocían, él era un muchacho que no tenía miedos tampoco y se expresaba y qué sé yo. Y le tocaba, por ejemplo, dar la comida y decía, ¿cómo en la...? Uh, que la puto era en mí. Uh, decía, o sea, ¿cómo en la comida de los putos? Decía en el cuartel. Entonces, como que él no tenía miedo, por más allá de lo que vio. Y fue eso lo que le costó un poco también, ¿verdad? Claro, le costó la vida en sí. Bueno, comentanos un poquito también, ¿cuándo dijiste que ibas a presentar esto? ¿Cuándo vamos a poder ver ese documental en sí? Yo creo que el documental no tiene una fecha específica, pero probablemente va a ser para marzo el 2017 ya, porque ahora a fin de año no conviene hacer estrenos, porque ya se vinieron todos los estrenos de las películas nacionales. Entonces vas a seguir dejándonos con ese... Unos meses más, total, ya esperamos tantos años que nos hace un par de meses. Exacto. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos ya para este miércoles 21 que te tocas poner y ya vas a ser periodista con todas las letras. Y también deseaste suerte en esto que es el mundo del audiovisual en sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecerte otra vez la invitación y éxitos para este miércoles. Gracias. Esto ha sido todo, amigos. Nosotros nos volvemos a encontrar en otra edición. Hasta la próxima.